muy amable es que hay otro link que está en sección c otro link es el derecho penal sección c también bueno si tal vez ustedes conocen algunos otros compañeros que les puedan decir que estamos unidos en este para que tal vez se unieron a algún otro o están esperando en algún otro por favor bueno mi número de teléfono es 48 27 55 15 gracias licenciada no sé si me lo podría repetir nuevamente 48 27 55 15 gracias licenciada en un rato me estaría mandando los datos ok muchas gracias bueno jóvenes entonces vamos a empezar un poquito hoy vamos a ver solamente pinceladas en primer lugar pues agradecerles ese valioso tiempo que ustedes están aportando en educarse en esforzarse y decirles que no claudique que el esfuerzo que hoy están haciendo mañana ustedes lo van a ver reflejado no solamente en la vida de ustedes sino también en la vida su familia y van a pasar a hacer una bendición para muchas personas el derecho penal es un poquito complicado es complejo es complejo porque a muchos nos gusta porque dice que nos pagan más rápido verdad porque sale el cliente o hay una audiencia y es más rápido el derecho civil es un poquito más lento pero también el derecho penal es más complicado es con una responsabilidad mayor en primer lugar ahora nosotros tenemos que saber que el derecho penal lo vamos a ir viendo pues va acompañado de muchas disciplinas la persona hay personas entre ustedes que les da miedo hablar hay personas que por naturaleza en nuestra casa dice que cuando nosotros éramos chiquitos la maestra nos decía silencio cuando estábamos en el aula nos decían y nuestros papás cuando llegaba alguien nos decía que permaneciéramos calladitos y resulta que el derecho penal ahora por naturaleza es público tenemos que a de audiencias públicas nosotros tenemos que aprender la argumentación jurídica tenemos que hablar con un léxico jurídico tenemos que saber en la audiencia perdones y la jovencita judí te está pidiendo la palabra la blanca doctora blanca al faro ajá sí gracias mucho gusto es sólo para saber que estaba bien ubicada en la sección muy amable ok tal tal vez si tienen alguna duda de esas para que no pierda yo el hilo mejor si ustedes fueran tan finos de escribirlo y le voy a pedir a la persona que está conmigo que es que tan lindo siempre me apoya que él les conteste para que podamos continuar gracias si fuera de lo que estoy explicando por favor interrumpanme las veces que quieran o cuando no han entendido algo pero si sólo es para saber si están ubicados mejor escríbanlo por favor para que no 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 yo tengo muchos problemas después en volver a seguir el hilo así que pido disculpas y por favor mejor escríbanme si no es de la duda de lo que estoy diciendo de lo que estoy hablando de la clase interrumpan todas las veces que quieran jovencitos entonces vamos a continuar y y hablamos un poquito de la argumentación jurídica y que cuando éramos chiquitos pues la maestra como hacíamos tanto ruido y tanta bulla y en la primaria también nos decían que nos callaron aquí el juez el ministerio público si ustedes van a ser asesores desde el punto de vista penal el empresario el ingeniero que pertenece a un cargo público o el ministro o el presidente les va a decir mire qué delito cometo si hago esto o mire y voy a cometer alguna infracción alguna norma penal si hago esto y ustedes van a tener que decirle pues vamos a tener que fundamentar lo que el derecho penal tiene principios que tiene reglas que tiene garantías que pues en primer lugar vamos a ver nosotros que el derecho penal es sagrado porque el derecho penal vamos a ir aprendiendo en el camino que solamente lo que está en la norma es lo que podemos hacer una infracción o incurrir nuestra conducta en ese tipo penal que lo vamos a ir viendo más adelante nosotros solo estamos ubicándonos en cómo podríamos argumentar nosotros entonces vamos a tener que hablar a viva voz y razonar la conducta que nos están preguntando por lo tanto tenemos que saber hablar hay una personaje muy importante que se llama cbs jóvenes cbs es en las letras de una persona que es el único premio nobel de literatura en el mundo que no se conoce por el nombre sino solo por cbs nunca fue a la escuela nunca tuvo el privilegio de ir a una universidad sino que su mamá en los años 1800 de alguna manera era una persona que era de renombre de la realeza y había sido desconocida porque se casó con un plebeyo y resulta que le enseñó a su hijo de la música de la literatura le enseñó la lectura le enseñó el amor por los libros y dice que cbs nunca conseguía concentrarse en ningún empleo porque su pasión era la que su mamá le había trasladado era la lectura pero tenía un problema como el ingeniero nos decía sabía mucho leía mucho pero cuando trataba de pararse hablar en público él dice que le daba un shock y no podía hablar automáticamente él sentía que todo el mundo se iba a reír de él y se paralizaba entonces él contaba que años después se había tenido que quitar esa limitante parándose en todas las esquinas y hablando de todos los temas y en las audiencias siempre pedía la palabra cuando lo invitaban a alguna reunión y aunque él estaba sudando frío de las manos sudando frío de los pies siempre trataba de comunicar lo que él estaba pensando y que había logrado superar su timidez que había logrado superarlo a raíz de hacerlo cuando ustedes miran la audacia de la esperanza de don Barack Obama él dice que antes de ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y de ser senador también él tenía temor a la tarima y que vivía en un edificio y que en ese edificio siempre se paraba en el techo del edificio y miraba a las estrellas y que él le hablaba a las estrellas constantemente porque él sentía que el día que tuviera que hablarle al público seguramente iba a entrar en pánico y también tuvo que superarlo hay alguna ocasión pues di un curso sobre retórica y uno de los alumnos dijo mire licenciada yo ya no voy a hablar con el espejo porque una de las técnicas es para perder el miedo a hablar en público es que usted todas las mañanas practique hablando en el espejo por supuesto de lo que ha leído porque el conocimiento tiene el poder el que va a hablar de un tema tiene que hablar con conocimiento porque si no conoce en el congreso dicen que tres minutos son suficientes para el que sabe y tres minutos son eternos para el que no sabe entonces el estudiante dijo mire tengo una niña que todos los días mira un señor que como que está algo medio desconectado del cerebro y camina por la calle y va hablando solo y mi hija se puso a llorar porque me dijo papi tú también ya estás medio loco así que hay que tener cuidado en que horas nosotros vamos a practicar pero tenemos ustedes van a ser abogados ese es un título que les va a dar la universidad y parte de esas materias de derecho público es el derecho penal y entonces ustedes van a ir venciendo el temor a hablar por lo tanto a la par de aprender el derecho penal ahora hay tanta manera de escuchar videos de cómo ustedes puedan mejorar sus técnicas para hablar en público por favor vayan ustedes practicando cuando ustedes estén ante un grupo pidan la palabra prepárense y pues claro fundamentado verdad digan dos tres cosas que los vayan posicionando no es no es el montón de cosas que puedan decir sino que ustedes vayan educándose para perder el miedo de hablar en público y de esa manera pues se van a ir preparando porque las audiencias en derecho penal son públicas por lo tanto como cbs cbs llega a ser uno de los grandes expositores del de inclusive fíjese que se dice que era invitado a las asambleas constantemente para que las abriera para poder el iniciar a los los grandes contenidos del público entonces el derecho penal es una rama del derecho público y porque una rama del derecho público porque ese poder coercitivo no lo puede tener cualquier persona porque como son normas que en algún momento pueden llevar inclusive a privar de la libertad a alguien mis queridos estudiantes entonces el único que puede reglamentar el derecho penal por ser coercitivo ¿quién es? jóvenes abogados ¿quién es? el estado el estado excelente muy bien yo ya vi que ustedes tienen hay un curso de teoría del estado el único es el estado y como el estado tiene tres poderes a ver ¿qué poder del estado? legislativo o el judicial 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 no yo ya legislativo muy bien el organismo legislativo el organismo judicial mis queridos estudiantes lo va a aplicar pero el que lo va a arreglar a regular a regular es el organismo legislativo porque es poder coercitivo cuando ya está arreglado es cuando ya vamos a ver que toda norma todavía no es delito la norma solamente es esa preámbulo de esa conducta que posteriormente se puede constituir en un delito y ahí es donde entra el organismo judicial mire eso lo van a ir aprendiendo poco a poco oyeron eso no lo vamos a ver porque nosotros hoy solo vamos a ver un poquito de pinceladas que es su curso es introductor sobre el derecho sobre el derecho penal entonces por ser esa actividad de política criminal que va a tener bajo su resguardo el estado recordémonos nosotros que hay un esquema el estado ustedes van ustedes algunos de ustedes o alguien de ustedes trabaja para el ministerio público hay algunos de ustedes que trabaja para el ministerio público no licencia ninguno no no trabajan para el ministerio público miren me preguntan aquí si vamos a usar un libro en la clase ustedes cuando bajan su programa de estudios quiero preguntar algunos de ustedes ya bajó su programa de estudios no lo han bajado si licencia va en el programa de estudios están las está la currícula y ahí están los libros oyeron por favor todos tienen que bajar de la página de la universidad de la facultad de derecho tienen que bajar la currícula de todo lo que vamos a ver el programa oyeron eso ya está dado por coordinación oyeron alguna duda ahí ah bueno recomiendo esto no lo va a pasar por clase no lo va a pasar por clase perdone una consulta el libro del doctor Matabela está va por de cabal con recurso porque yo tengo un libro que llama derecho penal cabal miren por favor no se compliquen yo siempre les voy a poner a ustedes y a desarrollar mi clase excelente si ustedes pueden tener otro libro de consulta de los que aparecen ahí dentro del programa para que ustedes también vayan a de alguna manera haciendo doble esfuerzo en el tema de aprender y de leer y de llevar las lecturas y fortalecer su enseñanza pero por favor no no se preocupen yo entiendo que ahora también el tema de la virtualidad complica un poco los textos aunque hay bibliotecas virtuales que ahora tienen más textos que las mismas que están dentro de la Universidad de San Carlos pero pueden tomar cualquier texto una vez sea de introducción al derecho oyeron pero mejor si hacen los que están dentro del programa no 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 hay ningún problema le digo una consulta disculpe si no va a pasar los materiales por plástico por casualidad yo por eso estamos creando un whatsapp y en el whatsapp yo les voy a subir a ustedes la documentación de lo que vayamos viendo no sé si ha quedado claro eso excel me parece bien linda gracias excelente y y i i i i i licenciada se quedó congelada la imagen o sea mi computadora eso iba a preguntar yo pero si ya no se le escucha nada posiblemente ya se quedó sin internet No, creo que es la conexión. 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 Ok. Gracias. No, creo que es la conexión. 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 Yo estoy en un sector donde el internet se va bastante porque gracias a nuestros amigos transportistas sigo haciendo cosas desde como cuatro horas. Tengo una dudita. En este caso, el grupo de WhatsApp que se va a hacer va a ser únicamente para derecho penal. Así es. Sí, una compañera va a crear el grupo en conjunto con la licenciada y ahí nos van a enviar toda la información, pero va a ser única y exclusivamente para esta clase. Oye, perfecto. Hoy no va a circular el tráfico, compañero. Hoy no va a circular el tráfico, compañero. Lo anunciaron. Estoy con cuidado, amigo. Ustedes se preocupen mucho. Solo paciencia, compañero. Yo lo único que sé es que esta plataforma es bastante pesada. Esta plataforma, igual que todo, ya sea Meet, sea Zoom, al momento de estar todas las cámaras encendidas, eso hace que se trabe, pero hay que tener la cámara encendida para que se vea mejor, dice la licenciada. ¿Qué? ¿Qué? Compañeros, una pregunta. Es que yo ingresé un poco tarde, pero la cámara está en el teléfono, porque la licenciada, pero ¿por qué? No se presenta en el teléfono. Ay, no, no. A ver, no. Ustedes lo entiendan, compañero. Me extraña. Acuérdense que la internet está caro. No hay que ser ricos a los que. Claro. Me extraña. Exacto. Aquí, una licita pública. Puyojón, puyojón. Sí, cabrón. Ah, no es un chatón. Ah, güey, me estánda. Aquí está, mamá. Es que ven aquí y la hay que encenderla, hay que estar tranquilo, relajado. Entonces, dice que proseguimos el día miércoles y que le agradezco a todos que te la invitamos. Gracias por la información, compañera. Gracias, compañera. Yo también. Muchas gracias, compañera. Gracias. 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 Gracias.